Interrumpimos la transmisión con las últimas noticias. Otro ataque aparentemente inhumano ha ocurrido en Central Park. No tiene fin. ¡Oye, América! ¡No cambias la noticia rompiendo la radio! ¡Y la vas a pagar con tu salario! Te ayudaré a hacer cuentas, Wilson. Me pagas casi nada. Y esa chatarra vale menos que nada. En realidad, tú me debes a mí. Déjame trabajar con mi moto. Quedan cinco minutos hasta el almuerzo. ¿Esa moto? ¡Gracias por ver el video!